Para ahogar ondas y penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de apagar los deseos de amores perdidos que suelen los ojos de llanto nublar. Yo he sabido tras vez de beber en la fuente de sus labios rojos y el mirar de sus lágrimas ojos, muchas noches de amor me embriagó. Pero amigos, ella me olvidó y en el fino cristal de esta copa me parece que veo en la boca que mil veces mi boca besó. En mi alma quedaron destellos de ese amor que no se irá jamás, pues por más que lo intento no puedo, esa luz que me quema apagar. Si esta noche borracho me ve, a mí mismo me quiero engañar, y es por eso amigos que invito, bebamos, me quiero aturdir con champán. Yo he sabido tras vez de beber en la fuente de sus labios rojos y el mirar de sus lágrimas ojos, muchas noches de amor me embriagó. Pero amigos, ella me olvidó y en el fino cristal de esta copa me parece que veo en la boca que mil veces mi boca besó.